El Congreso del Estado, a través de la disposición y apertura de los grupos parlamentarios, ha aprobado por unanimidad el Paquete Fiscal 2014 para Quintana Roo, que contiene un presupuesto estratégico que beneficia a la educación y fortalece la seguridad pública y la administración de justicia. En el estudio y análisis de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, las diputadas y diputados de las diversas fracciones parlamentarias participaron con el más profundo sentido de responsabilidad social, procurando en todo momento un presupuesto realista y que dé certidumbre a las acciones de gobierno. El presupuesto para el año 2014 será de $20.769.169.000, de los cuales el 51.4%, es decir, $10.675.859.000, serán destinados al gasto social, una prioridad del Poder Ejecutivo, que ha sido respaldada por la decimocuarta legislatura del Congreso del Estado. La diputada Arlette Morgola Grover, secretaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, detalla que el 22% del presupuesto se destinará a los servicios educativos, mientras que para el rubro de seguridad pública se han asignado recursos adicionales por 17 millones de pesos. Salud, priorizándose con un 10.5%, vivienda con un 6.67%, seguridad y procuración de justicia con un 8.5%. Y por supuesto, los servicios a la comunidad, así como a las obras de desarrollo social. Con este modelo de presupuesto, se busca privilegiar el desarrollo social y la inversión pública. Gracias.